Buenas tardes, ha venido al canal, ya hace tiempo que nos miramos, entonces vamos a explicaros un poco lo que hemos puesto de huerto en el decreciente de febrero, que es buena época para sembrar aquí en esta tierra, y empezamos por los ajos de mi tierra. Empezamos por estos surcos, por estos riegos, que son ajos de Castilla, de momento no ha salido porque es demasiado tarde, pero bueno, a ver si hay suerte y con el agua que ha caído estos días, nos puede salir algo de producción. Aquí tenemos un riego de plantanos, el estiércol de las gallinas y de las ocas, de las pavas, y más adelante, seguido, está un riego de lechugas y otro de zanahorias. Después seguiremos para adelante cuando nos venga el buen tiempo, adelante mucho frío. y el resto pues lo hemos echado cal para ir matando los insectos y los bichos, los parásitos, vamos, en una palabra. Y en cuanto que empiece a hacer bueno ya, empezaremos a plantar el huerto ecológico en condiciones, poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Y ya os seguiremos explicando cómo vamos a evolucionar la siembra y el tratamiento para que esto vaya para adelante, sin tener que echar ni abono ni hidrato ni nada de eso, más que todo ecológico. ¡Gracias! ¡Gracias!